Hola cinefilos, soy yo Siddhartha nuevamente una vez más para hacerles un par de recomendaciones bastante al hilo, bastante asociadas y relacionadas con el cine de Heist Cinema que es el género de atracos criminales, de robos, ya saben, de muy alto calibre entonces bueno, aquí están algunas imágenes, decida hacerlo de esta forma para que haya más imágenes de referencia porque si no YouTube me bloquea porque los derechos de autor lógicamente entonces esta es la manera más parece ser permitida de hacerlo aquí pueden ver el póster, slogan Loki, no sé cómo le pongan en México ahorita averiguo y se los publica al rato aquí mismo en los comentarios cómo se va a llamar en español pero además de esto les publicaré la fecha o lo pueden hacer en la página de Facebook Cine Desde Perspectivo yo voy a publicar cuando se vaya a estrenar la película y les voy a publicar el tráiler para que vean de qué se trata pero yo ya de entrada les voy a decir mi opinión sobre Logan Loki y sobre Overdrive así que ahí van, bien al hilo, son del mismo género, son del Heist Cinema, de atracos y robos este asombrosos, este, muy sorprendentes, así el primero, Logan Loki, es protagonizado por Chanin Tatum, Adam Driver, Daniel Graig, Salesen McFarlane, por ahí aquí está de hecho miren, este es Daniel Graig, aquí está y esta actriz no sé su nombre, a lo mejor se me escapa si es un nombre conocido, aquí está miren, en estas imágenes, aquí está Daniel Graig, ahí está esta actriz, está Adam Driver, Chanin Tatum, sale Seth MacFarlane aunque no lo crean, sale Hillary Swank, aquí está miren dice, es Seth MacFarlane, inclusive el que sale ahí también, ahí está. este es el póster en Estados Unidos, bueno, miren, como pueden ver este título, ok, déjenme, a ver, ahí les va, ok, Logan Loki, se llama en inglés, lo protagonizan ellos, como ya les dije y es básicamente, Logan es por el que es el apellido de la familia, que protagoniza esta esta historia, y Chanin Tatum es el, a través del cual empezamos por ver la película y luego, este, en una cadena de sucesos él va a una cantina, que es en la que elabora su hermano que aquí vemos, aquí lo vemos juntas, es Adam Driver el que hace ese personaje y luego a Lilo va, más adelante es Lir Daniel Graig y luego la hermana y ellos, este, son bueno, ellos dos, o tres, mejor dicho el personaje de Shaitan Toom, Adam Driver y esta, y esta chica son, ellos son los Logan una familia que pues, a duras penas vive, este Chanin Tatum es corrido de su empleo que era, parece que trabajar en algo relacionado a algo, bueno, no me acuerdo bien este, lo corren de su trabajo y, este pues, se queda sin empleo además es un hombre divorciado que tiene una niña pequeña que, este, vive con su mamá que está casada con otro cuate y pues él quiere seguir viendo a su niña pero, pues lamentablemente pues la mamá ¿verdad? la mamá de de la niña de él pues se quiere mudar se van a mudar a otro lugar y él quiere estar cerca de su niña entonces, pues siendo un hombre que no tiene ya empleo ¿cómo le va a hacer? ¿sí? aquí está la causa de por cómo se por qué se desencadena esta serie de pues puede decirse de planes para llevar a cabo el gran robo que tiene que tiene en mente va a involucrar el personaje de Adam Driver a la hermana y a Daniel Craig principalmente y a otros dos cuates es de veras que bien bien graciosa bien chistosa es un tono cómico el que manejan es todo un gran gran plan para robar está todo esto como se dice planeado y meticulosamente bien ideado por el personaje Shintatum créanme que al hilo los sucesos de manera sucesiva lo que van a ver que acontece vale la pena vale la pena por los personajes inclusive que los llama pues creo que Hillbill hizo algo así en Estados Unidos Daniel Gray lo van a ver como nunca jamás lo han visto así de por si la apariencia no es la del James Bond elegante Shintatum y Adam Driver una actuación también muy buena creo que si el reparto hace una función en su rol pero magnífica este créanme se la van a pasar bien se van a entretener bien la posibilidad son ellos los actores que de veras nos hacen una película nos narran una película bien bien locochona bien peculiar pero bien entretenida y bien hecha bien armada estructurada su guión todos los acontecimientos de la película son graciosos de graciosos y lo lógico de un heist film que es bien cautivante te tiene pendiente de cómo van a salirse con la suya tiene ese ese rollo que está padre la película vale la pena vale la pena y bueno este vamos a ver creo que además tiene muy bueno toda la película está bien creo que miren aquí están las imágenes ya está en blu-ray dvd así que vayan y adquieranla porque vale la pena si este está de veras que vale la pena la película quiero ahora déjenme me voy a la otra así porque es una manera más efectiva de hacer ahora esto porque youtube ya no permite usar trailers miren esta uy no es miren es una película protagonizada por Clint Eastwood y Ana de Armas así lo voy a manejar este quiero que vean este pues de qué estoy hablando déjenme ahí está va a aparecer ahora sí ahí está miren ahí lo pueden ver estas son las imágenes de Overdrive de los póster de los afiches Ana de Armas la recuerdan muy bien y la van a ubicar por la película de la secuela de Ray Runner es una bella mujer pero también en el personaje en este caso de Blade Runner está muy bien tiene una importancia un significado muy especial en la Blade Runner aquí es una mujer que sucede que también sabe lo mismo que sabe hacer lo mismo que su que su novio que en este caso es este el hijo de Clint Eastwood es obvio el parecido a su papá es innegable que este chavo no puede negar la cruz de su parroquia el parecido con su papá es un 99% y es un tipazo en la película que tiene un hermano con el cual también cometen robos de autos de alto calibro de alto revuelo así robos glamurosos de autos glamurosos de autos espectaculares y la historia acontece en los escenarios este parisinos y de bueno y de Francia en sí sí pues bueno ellos en sí son los tres protagonistas pero hay otra chica otra mujer que ven aquí en este póster de acá a la derecha y bueno en sí en la cosa es que estos personajes se ven en medio de una disputa este entre dos rivales este de una disputa entre dos millonarios bastante maquiavélicos y cuya moral es bastante pues pues dudó pues dependiendo ¿verdad? puede ser bastante siniestra maquiavélica y estos tres estos cuatro personajes están en medio de eso de esa disputa y primero van a ser digamos que chantajeados este pues uno de los de los millonarios los va a obligar a cometer un robo de un auto de su rival y para lograr el robo de dicho auto van a tener que infiltrarse en la organización del rival espero que me puedan entender bien si es acrosomodo como es la historia como acontece la película tiene varias cosas a su favor dependiendo de su caso si les gusta este género del del heist heist cinema que ese es el cine de robos de carros estilo de rápidos y furiosos donde también participó Scott Eastwood y bueno pues si les gustan estas películas créanme van a disfrutar esta tiene como pueden ver en estas imágenes cosas muy al estilo de rápidos y furiosos tal vez les va a parecer una película que ya chote el género pero si ustedes realmente vayan nada más véanla y la van a disfrutar hay bellezas en esta película en dos sentidos particulares unas son los autos que vaya obvio que es una de veras una gama de belleza de autos de muchos modelos yo no sé gran cosa de modelos de autos pero si puedo apreciar el sentido de la belleza que tiene un automóvil y son veras muy lujosos muy glamurosos los autos muy clásicos y todo eso y pues también desde luego que genéricamente pues las mujeres desde el punto de vista masculino son unas bellezas de veras radiantes estas mujeres además de que son parejas perfectas de los personajes principales que son el personaje de Scott Eastwood y su hermano en la historia este el nombre del actor este no me acuerdo discúlpenme y pues sucede que las parejas de ellos saben tanto de autos como ellos y son igual o más capaces para robar autos así que este yo creo que van a pasarla muy bien y sencillamente véanla véanla van a disfrutarla aquí está miren está en Blu-Ray y DVD adquiéranla yo se las recomiendo este bueno estas son otras cosas no muy relacionadas nos quedamos en con estos miren vamos a poner aquí aquí está sí ahí están los personajes los cuatro personajes de la película Our Drive Scott Eastwood Thorpe nada más alcanza a apreciar que se llame el actor que le hace el hermano de Scott Eastwood en la historia y Ana de Armas sale otra chica me uy sorry no me sé su nombre pero ellos son los cuatro personajes centrales de la historia y en medio de una disputa de millonarios este pues bastante tremebundos así que bueno ya son trece minutos híjola creo que sí logré ser breve tiene a su favor lo que les dije todo este espectáculo de carreras de autos de persecuciones deleitarse la pupila cuando menos con los autos y claro que sí con las bellezas que pueden ver ustedes y desde el punto de vista femenino pues obvio verdad el caso contrario a lo mejor y créanme se van a deleitar muy bien hay una trama bien justificada realmente yo la veo tal cual no espero ver no la veo como otros lo podrían ver hay es otra película que se cuelga del éxito de rapidos y furiosos creo que hay que yo la aprecio por lo que es una película que no pretende más que de veras que uno se la pase bien disfrutando de básicamente unas cuantas cosas que son autos moda porque hay moda la película no sé gran cosa de moda pero vaya pues cuando menos la idea si está claro ahí está la moda autos rock and roll por decirlo de algún modo como le dicen este cuando se va a poner movimiento algo y por supuesto que si belleza belleza digámoslo así y pues una buena trama la van a pasar bien con la trama con el guión la historia los va a poner un poco tal vez este les va a gustar el suspenso que maneja de cómo va a acabar todo esto así que bueno estas son ya son 14 ya van para 15 así lo voy a dejar de breve Logan Lockie también se las recomiendo como les dije lo que tiene pues valía la otra película de Logan Lockie que decía anteriormente son los actores y cómo los actores llevan a cabo los personajes que eso es el el hilo conductor de toda la historia son estos actores haciendo estos personajes tan peculiares pero con una manera una narración bien así bien buena para que nos dejen el ojo cuadrado y con y diciendo what de cómo cómo se cómo se podrían salir con la suya los personajes así que bueno pues eso es todo lo que voy a decir por por lo pronto es estas estas recomendaciones ok así que bueno yo los dejo les deseo que pasen el resto de su domingo en la comodidad de su hogar viendo buenas películas buen cine inclusive pues vayan al cine y vean la liga de la justicia y luego comenten aquí en el canal en comentarios cómo les pareció y también en la página habrá una cuesta habrá un apartado para que comenten y pues también vean películas en línea en streaming hay buenas películas ya hablaré ya hablaré de ellas oportunamente cuando las haya visto ok y vean el resto de los videos que he comentado muchas películas y muchos me he puesto al día con otras películas y con otras bueno cuestión de series como Stranger Things que ya ya la vi toda la temporada 2 y de veras vale la pena así que bueno ya son ya van casi 17 minutos ya ahora sí lo dejo de ese tamaño les deseo un excelente resto del fin de semana y que disfrutan sigan disfrutando de su puente sigan gozándola aquí están las recomendaciones para ver en este puente del buen fin que sucede aquí en México ok así que disfruten su buen fin este pues viendo buen cine y gozando de buenas películas ok chao un saludo y 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